Para hallar el valor de x que satisface esta ecuación, los x vamos a dejar a este lado, o sea 4x se queda y los que no tengan x en el otro, por eso 2 se queda en donde estaba y este más 2 como tiene que trasladarse cambia de signo a que era menos 2, ahora va a ser más 2 a este lado, así. Sumas 2 más 2, 4, luego este 4 que está multiplicando va a pasar al otro dividiendo. Baja esto y ahora este 4 viene acá debajo. Dividimos 4 entre 4 a 1. Respuesta, x igual a 1.